Cordial saludo. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Si has venido a este vídeo porque es la primera vez que deseas obtener información sobre MuseScore, creo que nos irá muy bien porque tengo cosas muy interesantes que contarte. Si has llegado a este canal porque has usado ya MuseScore y deseas revisar otras posibles opciones para mejorar el desempeño, creo que la pasarás muy bien. Y si por el contrario eres una persona experta en el uso de otros software como Sibelius o Finale y deseas corroborar, confrontar funcionalidades entre uno y otro software, también la vas a pasar muy bien en este vídeo. Mira lo que tengo para contarte. Te parecería súper bien que con el uso de MuseScore logres este proceso de escritura. Mira esta velocidad con la que se puede escribir en el software. Mira, lo voy a hacer ahorita con corcheas. Deseo que tú también logres escribir tan rápido en MuseScore como lo estoy haciendo ahorita. Y esto lo vamos a lograr en este vídeo. Quédate hasta el final. Te doy la bienvenida a este tutorial de MuseScore. Te voy a compartir los aspectos iniciales cuando uno está conociendo un software. Y para ello pues verifiquemos que tienes unas opciones de descarga. Puedes venir acá a MuseScore.org. Te vas a encontrar estas opciones para Windows de 64 bits o 32 bits de acuerdo a tu sistema operativo. También es compatible para Mac y también es compatible para Linux. Le haces el proceso de descarga. Va a ser suplemamente sencillo lograr tener tu versión en tu sistema. Para las personas que ya lo tienen instalado invito a que revisen si de pronto hay una posible actualización para que estemos trabajando con la misma actualización todos. Y también en este momento para ponerme en igualdad de circunstancias con la persona que va a usar MuseScore por primera vez. Mira que acá en este menú hay una opción que dice volver a configuración de fábrica. Voy a dar clic allí para que iniciemos a estrenar juntos, tanto tú como yo, la primera experiencia en MuseScore. MuseScore es un software gratuito. Es el software más buscado según Google Trends. Supera en búsquedas a su competencia directa comercial que es Sibelius y Finale. MuseScore es el software de notación musical más usado en el mundo. Así que tanto si eres estudiante de música o si eres un profe que desea que sus estudiantes usen esta herramienta es una oportunidad fenomenal bajo consumo de memoria. Muy ágil su desempeño sin importar el procesador del que se disponga. Aquí me dicen la bienvenida que si deseo enviar reportes anónimos para aportar al mejoramiento del programa. Claro que sí. Él me pregunta acá mi localización, mi nivel musical y mis gustos. Bueno, vamos a decir que sí. Me pregunta acá el sistema operativo en qué lenguaje lo tengo. Voy a dejar que lo tengo en español. Y acá me va a preguntar por el teclado. Esta es una parte muy importante. Te recomiendo que si vas a hacer alguna modificación sea con pleno conocimiento de causa del cambio que vas a hacer en el teclado. Se refiere a este teclado. Muy reducido como lo podrían tener muchas personas en sus portátiles. Voy a optar por dejarlo en blanco. Continuar. Acá me pregunta que si deseo unas indicaciones de tours a manera de tutorial. Ya te va a mostrar de qué se trata. Lo dejo que sí. Y bien. Estamos preparados para usar MuseScore por primera vez. Tenemos acá esta ventana de bienvenida donde entraremos ahorita para revisar los detalles. Ahorita lo que deseo es que llegues rápidamente a esta primera experiencia. Tienes la partitura enfrente y te voy a resumir que las funciones de MuseScore. Básicamente acá las herramientas de los procesos más importantes al igual que los menús. Y acá tienes una sección llamada paletas. En las paletas hay elementos para agregar a la música que ya tengas escrita en pantalla. Y la tercera sección está al lado derecho y se llama inspector. Entonces te resumo. Ingreso de música. Elementos adicionales a la música. Y acá para configurar, para modificar esos elementos que ya tengas escritos en pantalla. Como en el vídeo de hoy, no vamos a incursionar mucho en esas modificaciones. Eliminaré el inspector, pero después puede aparecer fácilmente por acá por el menú ver. Y bien. Empezamos nuestro recorrido. Recuerda que te estoy motivando para que desarrolles mucha habilidad en el manejo de la partitura del ingreso de la música. Pero vamos a aprender primero cómo desplazarnos por una partitura existente. Lo primero es que tengas claridad sobre en qué lenguaje lo deseas utilizar. En editar en Windows tienes la opción preferencias. Yo la tengo acá en el menú MuseScore. Venimos acá a preferencias y mira que acá tienes la opción de configurar el idioma. Yo lo dejé según el sistema, pero mira todas las opciones que tienes allí. Luego de hacer un cambio acá en preferencias, das clic en aplicar y en aceptar. Y tendrías los cambios funcionando inmediatamente. Es un software con una interfaz multi idiomas. Más de 5 millones de personas en el mundo, según su propia página web, están usando MuseScore. Cuando tienes una zona de trabajo, lo primero que podrías intentar modificar es la distribución de los compases en pantalla. Para ello te voy a mostrar que puedes venir acá a formato y en formato hay una opción que dice añadir borrar saltos de sistema. Y acá puedes configurar que deseas hacer una distribución de a tres compases, por ejemplo. Y mira automáticamente todos los sistemas quedan de a tres compases. Pero también te podría interesar hacer una distribución manual. Por ejemplo, si acá yo no quiero tres compases sino dos, te ubicas acá en el segundo compás y lo vamos a tirar hacia el extremo de la derecha con la tecla ENTER. Mira, voy a hacer lo mismo acá. Deseo que este compás quede acá al final. Presiono ENTER y se ha logrado. Ahora, si deseo el proceso contrario, es decir, no disminuir compases sino aumentar la cantidad de compases en ese sistema. Podría hacer que este compás se venga para arriba. Para ello voy a eliminar este salto del sistema y de esa manera lo que haya acá se une en este sistema anterior. Estas son las indicaciones de los saltos del sistema y los vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminas tú? Con la tecla suprimir. A mí me toca función y retroceso. Y mira, se ha logrado. Ahora, si me quiero llevar estos tres compases para este sistema, entonces elimino de la misma manera y los vamos llevando hacia arriba. Así tienes control pleno sobre la distribución de los compases por sistema. Vamos a revisar también un aspecto muy importante y es la usabilidad que tienes para navegar en pantalla. En este caso te mencionaré que con función control y F2 puedo activar la navegación por los menús. Si fuese esa una de las formas que quisiera navegarlo. Esto es accesibilidad, es usabilidad. De pronto para personas con alguna dificultad visual, acá podrían encontrar una forma muy rápida de navegar y activar el traductor de texto a voz. Voy a presionar ESC para salirme de esa forma de navegar. Vamos a mirar las extensiones que tiene MuseScore. Cuando vienes acá al archivo, vamos a revisar las dos opciones de guardar que tiene MuseScore. Tiene dos. Uno que se llama .mscz y otro que se llama .mscx. La diferencia entre los dos es que el tipo de formato que termina en Z incluye también las imágenes que hayas incluido en la partitura. Es decir, es un formato más completo. Va a quedar con un poco más de tamaño y el archivo que termina en X es un poco más reducido en tamaño y no incluye las imágenes que hayas agregado a la partitura. Un formato más ágil, llamémoslo así. Voy a ir a la opción exportar para que revisemos todas las opciones que tienes de guardar archivos en MuseScore. Mira por acá. Podemos guardar como una imagen png, sbg, audio mp3, wap, un audio flag, un oegg, también un formato de audio en MIDI, en music xml que es un formato compatible con cualquier otro software de notación musical y obviamente el formato nativo de MuseScore. Otro aspecto que me parece muy importante cuando uno está aprendiendo a usar un software que es para ver documentos o trabajar con documentos que requieren varias páginas es aprendernos a desplazar a través de ellas. Con el mouse, si tienes un mouse táctil o en tu pad en el portátil puedes desplazarte fácilmente a la izquierda o a la derecha haciendo el gesto sobre el mouse. Esa es una opción. La otra es el desplazamiento con el teclado. Voy a mostrarte. Consiste en lo siguiente. Presionas la tecla función y las flechas de desplazamiento. Cuando te hablo de flechas de desplazamiento me refiero a estas cuatro que hay acá en esta zona que está arriba, abajo, atrás y adelante. Bien, ahí tenemos las cuatro flechas. Voy a presionar función, flecha hacia abajo y mira que se va a la siguiente página. Función, flecha hacia abajo y sigue avanzando hasta que llegue al final de la partitura. Ahora voy a presionar función con flechas hacia arriba y de esa manera me regreso al principio. Voy ahora a mostrarte algunos atajos para el zoom. Si tú presionas control en windows, acá presiono más, presiono command y la tecla más. Mira, se logra un zoom en aumento y también el zoom en disminuir. Sería la misma tecla control y vas disminuyendo adicionalmente. Mira lo que puede pasar cuando mantenemos presionada la tecla control y si tienes el scroll en el mouse de manera táctil o la ruedita o también en el portátil el pad, mira que podemos hacer un zoom que se acerca o un zoom que se aleja de una manera muy gradual. Ahora también te voy a mostrar cómo cambiar la vista de la página. Hay dos maneras de ver esta página y esto lo logras con shift, con command y con v. Así obtienes una vista en modo continuo o en modo de desplazamiento horizontal y si vuelves a presionar shift control v obtienes la vista en modo de página. A esta también tienes opción por acá, pero como te estás dando cuenta en este vídeo te estoy indicando es cómo lograr mucha más agilidad, mucho más desempeño, mucha más técnica, aprovechando los atajos de los que dispones en el teclado. Vamos a mirar a continuación cómo descargar archivos desde MuseScore. Es una ventaja. Para ello, vamos a mirar que aquí en archivo tienes opción a ir al centro de inicio y mira que acá puedes también ver cuál es ese acceso directo para llegar al centro de inicio. En Mac presionó Función F4. Tú seguramente presionas sólo F4 y funcionará. Y mira que hay una comunidad en línea de la cual puedes descargar partituras. Esa comunidad en línea te permite, además de descargar partituras que otras personas publicaron, también te permite publicar tus propias partituras. Voy a buscar alguna, por ejemplo Back. Encuentro por aquí esta partitura. Doy clic en ella y mira tienes opción de descargarla. Tienes opción de reproducirla y también podrías calificar lo que opinas acerca de esta partitura y a dejar comentarios. Esto es posible tanto para que tú subas partituras y las publiques o descargarlas que otras personas han publicado. En este momento yo daría clic en el botón descargar y mira las opciones que me permite. Descargarlo para MuseScore, para PDF, en formato MusicXML, que es un formato compatible con todos los software de notación musical, en formato de audio MIDI y en formato MP3. Entonces le daríamos clic en descargar. En este caso yo la voy a descargar de manera compatible con MuseScore y cuando estamos con el archivo ya descargado, mira que acá en la ventana de inicio está la opción de abrir partitura, aunque también por el menú archivo podrías darle clic a abrir. Busco ese lugar en donde lo tengo descargado y allí encontraremos el archivo para poder empezar a visualizarlo. Míralo, ahí lo tenemos. Voy a hacer un zoom para que lo veamos más en detalle. E igual vamos a mirar ahorita cómo desplazarnos de una página a la otra. Función, flecha arriba y abajo. Mira, flecha hacia abajo, flecha hacia abajo y me voy desplazando hasta el final de la partitura. Función y flecha hacia arriba y vamos regresando. Vamos a dar clic sobre una nota y mira que no se modifica porque acá hay un acceso, una opción donde podemos ingresar al modo de escritura, pero por ahora lo tenemos desactivado. También desde el teclado con la tecla N la activas o la desactivas. En este momento estamos en modo de navegación. Estoy mostrándote cómo desplazarte a través de un documento. Entonces la tengo inactiva y voy a mostrarte cómo moverte a través de los compases a la izquierda y a la derecha con la tecla Command. Mira, con la tecla Command avanzas por compases. Voy a devolverme. Mira, saltas rápidamente al otro compás. Y me gustaría mucho que MuseScore tuviera la opción de saltar desde este sistema de arriba al sistema de abajo. No lo tiene configurado. Acá vamos a entrar a una parte muy especial de este vídeo y es mostrarte lo fácil que es ingresar a MuseScore. En el menú editar tendrías un acceso a preferencias. En mi caso en Mac lo tenemos en MuseScore. Venimos al menú preferencias y acá en donde dice atajos de teclado vamos a escribir la palabra sistema. Cuando escribimos la palabra sistema mira que acá hay dos que no tienen asignado el comando. Se trata de ir al sistema anterior y deseo invitarte a que te atrevas a definir un comando de teclado para que te sea muy fácil ir al sistema anterior con la flecha hacia arriba. Entonces presionamos control command y la flecha hacia arriba y le digo añadir. Ahora ya tenemos allí un comando y vamos a agregar en este lugar también un comando de teclado. Definir. Voy a presionar igual control command. Flecha hacia abajo. Añadir. Le digo aplicar. Aceptar. Efectivamente mira cómo avanzamos de un sistema al otro y eso nos va a permitir también mucha agilidad en el dominio de un documento. Es muy importante esto que te estoy mostrando sobre el dominio de un software a través del aprendizaje de atajos que vayas aprendiendo ese tipo de comandos desde el teclado. Mira por ejemplo cómo guardar en MuseScore. Sería con este atajo que nos muestra en este lugar en donde dice salvar y acá donde dice guardar como pues también te muestra cuál es el equivalente del atajo del teclado con el cual puedes ahorrarte esos procesos. Ahora voy a mostrarte también para no estar siempre como con esa preocupación de que hay que guardar la información para que no se pierda. MuseScore trae una opción de auto guardado y tiene un tiempo predeterminado para ir guardando automáticamente. Pero también tienes la posibilidad de ir al menú preferencias de revisar acá en la pestaña general cuál es ese tiempo de auto guardado. Mira por acá lo encontramos. Dice que cada dos minutos va a auto guardar y a mí me parece digamos que lo puedo cambiar a un minuto. Le digo aplicar, le digo aceptar y a partir de este momento estará guardando automáticamente. De esa manera cada que vengamos acá a la pantalla de inicio vamos a encontrar ese documento que trabajamos la última vez y se perderá mínima información porque estará guardando cada minuto lo que vayamos trabajando y lo vas a encontrar acá en la pantalla en el centro de inicio como se llama en MuseScore. Y mira que puedes con las flechas hacia arriba y hacia abajo modificar esa nota cromáticamente. Mira, estoy presionando la flecha arriba y va cambiando cromáticamente. En este momento presiono la flecha hacia abajo y también se está modificando. Este cambio también puede suceder de manera diatónica y lo podemos hacer con la tecla shift y la tecla alt. Mira y flechas hacia arriba. Flechas hacia abajo para ir cambiando la nota. Vamos a borrar esa nota. Para ello tú presionaría suprimir en Windows. Yo debo presionar función retroceso y mira que la convierte a silencio. Vamos ahora a usar las flechas de desplazamiento hacia la derecha y mira que va avanzando notas. Hacia atrás va avanzando notas con las flechas de desplazamiento. Ahora si deseamos cambiar una octava a la nota que tenemos escrita lo podemos lograr de la siguiente manera. control flecha arriba control flecha abajo. Va modificando la altura de la nota que está seleccionada. Espero que estos comandos que te estoy mostrando te estén pareciendo de mucha claridad para complementar el uso de este interesante software MuseScore. Voy a mostrarte ahorita cómo seleccionar las notas de dos pentagramas. Presionas shift flecha hacia abajo y mira que ha seleccionado ese pulso. Al estar seleccionado de esa manera, ese pulso podría ser modificado de manera cromática como te muestra ahorita con las flechas de desplazamiento o de manera diatónica. Moviéndonos con las flechas y presionando shift y alt. Mira, también podría suceder entonces en un compás completo que tengas seleccionado. Presiono shift y mira que se desplaza hasta el final y de esa manera podríamos modificar todo el compás de manera diatónica o de manera cromática. Mira y eso va sucediendo. Se va espaciando según la cantidad de alteraciones automáticamente. Esa también es una característica muy fuerte que tiene MuseScore. Ahora vamos a crear un nuevo documento con command n y mira se aparece un asistente en donde él nos va guiando en el proceso que se requiere para agregar instrumentos. Voy a agregar una flauta. Voy a agregar un clarinete. Míralos acá está y si quieres cambiar el orden en que aparecen en la partitura con estas flechas puedes lograrlo. Nos va a preguntar tonalidad, nos va a preguntar compases, tempo, si lo quieres ubicar de una vez. Será un proceso que podrás hacer posteriormente con toda la comodidad en tu equipo. Ahora sí nos disponemos. Vamos a distribuir de nuevo los compases como te mostré ahorita. A escribir en MuseScore. ¡Maravilloso! ¡Por fin! Entonces activamos la N que recuerda que también es con la N desde el teclado. Y hay un aspecto muy básico que debemos saber en los software de notación musical. Al menos en los más utilizados en Aula Musical que son Finales, Sibelius y MuseScore y es que el número 5 equivale a la duración de la negra. Luego el número 6 equivale a la blanca, 7 a redonda. Ahora me devuelvo 5 a la negra, 4 a la corchea, 3 a la semicorchea y así sucesivamente. Entonces si deseo escribir una negra presiono 5 y luego la afinación de esa nota con cifrado americano. Por ejemplo la nota DO es una C y al presionar la C automáticamente queda esta nota en pantalla. ¿Por qué es bueno usar el comando con cifrado americano? Es para evitar esto. Mira esto de estar escribiendo es lo primero que nos dice nuestro cerebro de vamos a coger notas allí a la barra de herramientas y pegarlo en la partitura. Mira que es muy agotador mentalmente. Si pones este proceso en marcha y lo conviertes en un hábito te quita demasiado tiempo estar seleccionando que si quieres un silencio que si quieres una figura musical ir por ella hacia allá y traerla hacia acá. Permíteme exagero un poco. Equivaldría como así en un editor de texto. Tú tuvieses que escribir una carta yendo a buscar la letra A, la letra M, la letra O, la letra R y así sucesivamente vas redactando una carta. Puede que si la termines en algún momento pero te demorarías demasiado tiempo. Y el agotamiento te cuento que visualmente y también corporalmente en general es mucho por esta forma de escribir. Lo que me parece muy curioso es que incluso en las casas oficiales de los autores de los software, los que están dando instrucciones escriben de esa manera. Arrastrando elementos desde la pantalla y poniéndolos allí. Entonces este vídeo tiene como objetivo indicarte que este es el método más incómodo y que te voy a mostrar otros más efectivos. El cifrado americano. Ya te explico entonces. A, B, C, D, E, F, G. Creo que no habría necesidad de entrar en más detalles sobre esta forma de escritura con el cifrado americano. Puede funcionar porque nos sirve para escribir por intervalos. A, C. Lo haré acá en clave de sol. A, C, A, F. Y si no quiero ese intervalo sino una octava más arriba ya te mostré ahorita cómo se logra. Es un método ideal para escribir por saltos en la partitura pero no me parece tan útil para escribir de manera diatónica. Son esas notas que quedan de manera continua. Mira que acá en el menú de VR puedes activar un teclado de piano el cual también podría funcionar para que escribas de esta manera. Pero mira que igual vamos dependiendo de una digitación un poco gradual para uno decirle a un niño de muy pocos años de edad con con un proceso de aprendizaje en etapa muy inicial que puede escribir de esta manera. Haciendo el estímulo desde el teclado y la respuesta se obtiene en pantalla. Pero aún así sigue siendo un método limitado de escritura comparado con el que te tengo ahorita si sigues en el vídeo. Si queremos modificar la duración de una nota escrita, una opción podría ser ir con el mouse y decir que acá no queríamos una negra sino una blanca y mira que automáticamente lo reemplaza. Esto es una característica muy interesante. Ahora otra situación que podemos necesitar es escribir sostenidos y bemoles. Para ello con la nota escrita nos desplazamos con la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo y automáticamente mira va generando ese desplazamiento por semitonos para obtener la afinación precisa de la nota que ya está escrita. Pero si es una nota que apenas vas a escribir, en el caso mío dice que es asterisco, inténtalo tú para escribir sostenido. Vamos de nuevo por acá a la opción de preferencias. Hay una opción de atajos donde podemos ir a escribir sostenido y mira que la introducción de sostenido en mi caso no trajo el asterisco. En Windows seguramente va a funcionar inmediatamente. Yo voy a programarlo acá y le digo añadir. Voy a escribir la palabra bemol. Introducción del bemol. Le digo añadir. Definir perdón. Y voy a decir que es con la tecla menos. Sustituir o añadir. Aplicar. Aceptar. Ahora sí. Voy a escribir la sostenido en blanca. Presiono el 6. Presiono el sostenido. Y presiono la. Si quiero un si bemol entonces en corchea. Presiono el 4. Luego el bemol y luego el si. Y ahí tengo el si bemol. Para agregar un puntillo si lo vas a hacer después de escribirla pues vienes la seleccionas y modificas esa duración. Pero también es importante que aprendamos a escribir puntillos desde la primera vez. Desde antes de escribir la nota. Por ejemplo si quiero escribir en este lugar una blanca con puntillo. Entonces presionamos el 6 que representa la blanca. El punto de tu teclado. Y luego la nota que deseas escribir. Y mira. Ha quedado escrita allí en pantalla. Esa blanca con puntillo. Ahora si vamos a hacer una ligadura de prolongación. Y esa la queremos ligar con otra nota a continuación que no está escrita. Vamos a usar la letra S de la palabra slur. Presiono S y mira ahí. Ya estamos preparados para la siguiente nota musical. Recuerdo que estas son ligaduras de duración. Van a sumar los valores de dos notas que tienen la misma afinación. Y finalmente antes de entrar al momento prometido de la escritura súper veloz en MuseScore. Tengo para contarte algo que podrías necesitar frecuentemente y es la opción de agregar un instrumento en pantalla. Agregar un instrumento en pantalla es tan sencillo como venir al menú editar y luego al menú instrumento. Y mira que allí puedes o cancelar uno de los que tienes o agregar uno nuevo. Eliges el tipo de pentagrama. Que deseas. Mira que también puedes elegir estilos. Yo en este momento estoy eligiendo la opción estándar y así de rápido tienes un nuevo pentagrama que se suma al documento que ya tienes. Y bien, lo prometido. Vamos a borrar toda la partitura. Todas las notas que hay allí porque te va a mostrar a continuación cómo escribir rápidamente en grado conjunto. Es una funcionalidad que debería traer por defecto pero no la trae. Entonces te voy a mostrar cómo configurar un desplazamiento de manera diatónica con gran velocidad. Para ello nos va a tocar volver al menú de preferencias. Recuerda que tú lo tienes en el menú editar. Yo lo tengo por acá en el menú MuseScore. Venimos a la opción de atajos de teclado y aquí vamos a buscar altura diatónica. Muy bien. Aquí aparecen estas dos opciones y voy a agregarle estas dos teclas que casi no las usamos para nada. Míralas acá. Voy a agregar estas dos teclas con la función de subir y bajar diatónicamente. Entonces acá en donde dice esto le digo definir y voy a darle clic acá en agregar. Presiono la tecla y le digo añadir. Vengo a esta otra y presiono la tecla de al lado y le digo añadir, aplicar, aceptar. Ahora mira esta situación bien interesante porque después de escribir la primera nota ahora presiono una tecla que quiero que te quede grabada con todo el corazón y que aproveches en este momento. Si te parece que la información de este vídeo te está haciendo de utilidad para que le des clic en la campanita. Te suscribes al canal porque con tu apoyo seguiría publicando más información de este software. Y también los comentarios que quieras dejar donde opinas sobre algo nuevo que aprendiste en este vídeo o alguna duda que tengas sobre otro comando será un placer para mí estar atendiendo y respondiendo. Prepáremonos entonces porque mira la tecla R. Ahorita no te había dicho que MuseScore fue comprado por una empresa rusa en 2018. Y pensemos eso como un dato mnemotécnico. Un dato para que nos ayude a memorizar este truco que te daré a continuación. R y la flecha de desplazamiento diatónico. Mira cómo te permite rápidamente. R y la flecha que acabé de crear ahorita desplazamiento diatónico. R flecha, R flecha, R flecha. Y mira esta velocidad. Voy a hacerlo ahorita con corcheas como te mostré al inicio del vídeo. Con semicorcheas. Esto te permite fluir. Te permite ir muy rápido en el trabajo con la partitura. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical. Apoya este vídeo. Compártelo con otras personas y nos vemos en el próximo episodio.